señores señores hay una revelación acerca de la reelección de luis abinader y la decisión de luis abinader más bien de ir por la reelección y resulta que es una cuestión de familia y el padrino aquí quien tú crees que sería el padrino papá donde donde se reúna ese grupo el presidente el presidente de la república luis abinader anunció su relación todo el mundo he sabido eso pero lo que ha trascendido ahora es y el lugar como primicia aquí trascendido no va a trascender ahora por bueno nosotros va a trascender ahora en los medios es que inmediatamente el presidente dio el anuncio con el vídeo y llegó de al país luego de la parada en canarias en Nueva York se dirigió directamente hacia la casa de puerto y hubo una reunión familiar él llegó con todo y la maleta la casa de con todo y el frito de eeuu a reunirse con hipólito mejía ahora bien en qué contexto se reunieron porque todo el mundo dice bueno para el tema de la reelección pues fíjense que no es una reunión familiar donde participaron todos los familiares directos indirectos de cada familia mejía y de la vida hasta los nietos hasta los nietos hasta una nieta y hipólito que tenía que irse a casi casi llega tarde al aeropuerto a estudiar participó en la reunión y luego se fue que hay que decir esto y aquí vengo vengo yo un poquito a lo cubrir un poquito porque sabe que esto se maneja de comunicación política el presidente anuncia su repostulación que aspira a ser reelecto e inmediatamente se reúne con hipólito mejía la gente va a inferir que están cuadrando su asunto hipólito y luís pero al ser una reunión familiar que involucra personas jóvenes nietos que no tienen nada que ver con política lo que me da a mí entender que efectivamente no fue una reunión ahí se habló de todo menos de reelección se comió pollo se habló de vino se habló de la cocho de como te pones por el menos de reelección menos de relación pero el mensaje que quiere dejar implantado el presidente de la república es que inmediatamente anunció que se iba a repostular ya está salió a buscar la bendición sino que está cuadrando con con papá para que todo sea armónico para que todo vaya bien y la gente pudiera inferir que inclusive y por el luis dice que va y arranca el pan de hipólito y mira te viene a traer la vicepresidencia para que no haya problema pero ya quisiera luís y no 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 al revés al revés sabe que el gran tranque que hay es ese que carolina no quiere aspirar a la alcaldía eventualmente si va a participar directamente la reelección de luís sería como como vicepresidenta y ahí que queda entonces en el aire raquel peña que ha sido una buena función ahora tú te imaginas a raquel peña y a la hija de de hipólito presidente y vicepresidenta sí con las dos mujeres la dos son muy eficientes son talentosa te está boicoteando el análisis entonces normal normal entonces el hecho ahora el hecho ahora del hándicap que tiene el prm en la capital principalmente con la figura de cada una mejilla que representa la familia mejilla para unificarnos o hacer una especie de de consenso en la reputación de hipólito está planteado cuál es la intención de luís entiendo yo dejar plasmado de que inmediatamente decidió que se va a repostular ya está acordando con impolito para asegurar el apoyo unificado del prm lo que deja claro que no existe conflicto alguno supuestamente pero supuestamente pero al desvelar que no fue una reunión política sino una reunión familiar que no tiene nada que ver con la reelección que está alejado de eso lo que el mensaje lo que quiero que trasciende lo contrario sea que luís decidió aparentemente su equipo y el presidente apoyado por el presidente que iba a repostularse yo tenía eso planeado pero parece que las conversaciones internas no habían llegado a un punto de consenso absoluto por eso inclusive eso justifica más lo que yo había dicho en otra ocasión de que aunque el vídeo fue planificado estudiado analizado y un discurso inclusive lo grabar para que no tuviera que decirlo en una actividad el lanzamiento que fue oportunamente en el fin de semana para taparle lo del pld ahora tiene inclusive un poquito más de más de fuerza de lo improvisado que fue tirar ese vídeo fue como tirar el vídeo antes de que cualquier gente pueda objetar que yo haga público eso y se vaya a armar una situación que ruede primero y después vamos vamos a recoger los pedacitos y yo creo que fue un tanto sorpresivo porque incluso me ha llegado información de que dirigentes altos del prm que que pensaban que eso iba a ser más adelante o sea el anuncio de luís abinader no iba a ser este fin de semana no no iba a ser en el día de hecho estaban esperando para hacer algunos movimientos algunas cosas mucha gente en el aire y si lo agarró en el aire ahora lo sorprendió para entender algo o sea el deseo de carolina es ser vicepresidente no el deseo de ser presidenta no no pero ahora el paso es obviamente ser vicepresidenta recuerda que en el 16 ella fue la candidata vicepresidencial de luís para el 20 y poquito quería que ella fuera vicepresidenta pero ella que en el 18 no estaba segura que el pld iba a perder en el 20 quiso asegurarse no me voy a aspirar a la alcaldía porque si en vez de llegar me fuera me voy adelante a luís si pierde y ya estoy dentro del tren dentro del tren gubernamental como alcalde de lo presidencial entonces con esta reunión como luís gana ahí se la con esta reunión familiar con esta reunión familiar tú dices que el mensaje es como que bueno ya luís luís va carolina ya está bautizada como la candidata como la compañera de boleta de luís abinader no no que hay un consenso con la familia mejía de la relación de luís y que posiblemente esa reunión fue como el sello ya recorrento pero eso significa entonces que carolina no va a la alcaldía no iría entonces a reelegirse el ese es el meollo del asunto carolina hasta ahora hasta ahora que no ha dicho que va lo único que había dicho dejado claro es que no quería seguir como exacto es esa parte pero eso eso podría eso pondría en riesgo en un alto riesgo el perder ya la alcaldía porque creo que la única candidata que le puede discutir la alcaldía domingo contra él es ella lo que se había lo que se había dicho desde la semana pasada es que y muchos perremenistas o sea yo conozco a varios perremenistas verdad dirigente alto habían dicho que ya iba que ya eso estaba resuelto y que incluso el presidente abinader la convención bueno eso es lo que había divulgado eso bueno carolina dijo que ella nadie la obligaba a hacer algo que ella no quería y la cito lo más parecido posible lo más parecido que me permite la memoria nadie la obligaría eso quiere decir que ni su papá no lo demostrado su papá no quería que ella fuera candidata alcalde y ella y él y él en su momento también dejó claro que él no va a imponerle a ella nada si ella no quiere no quiere y lo más claro fue en el 20 y pudido no quería que ella fuera candidata alcalde y pudido quería que ella fuera la vicepresidenta de luís y se adelantó en el 18 para el 19 mucho antes porque en el 18 en el 19 inclusive no se visualizaba que luís podía ganar desplazar al pelé del poder se dieron muchas cosas que dio con esa salida abrupta del pelé del poder se carolina visualizando eso es bueno para yo quedarme fuera mejor me tiro alcalde y el auge del prm yo puedo ganar la alcaldía y me mantengo vigente con los cuatro años si no le ganamos el pelé de eso fue lo calculó ella al darse lo contrario venir la ola del cambio y ganar el prm se le tuvo la oportunidad y podía que elige a su vicepresidenta que es lo que le dice la conducción y los estatutos internos de los partidos que el presidente elige su vicepresidente y él aprovechó su oportunidad y trajo una ficha de él recuerda que inclusive se estaba barajando la presión de david collado que que david collado estaba condicionado su apoyo si le daban la vicepresidencia y luís viendo los números dijo no si tengo los números para ganar como estamos ahora porque yo luego hacer de ese pago de la david collado en vez de por una gente mía y hay que coger a raquel peña y una gente que resuelve para con los diferentes ahora tú crees que de verdad en esa reunión familiar entre plato de sancocho y otro no se reunieron y pólito y luís sentarse ahí en un mueblecito a conversar un rato es el contexto idóneo para eso no creo y mucho más dos dos figuras políticas del peso de luís e hipólito presidente de la república miradas miradas y atmósfera ya exactamente ahora eso fue como para un termometral no pero las mejores decisiones se toman esas decisiones trascendentales se toman en ese tipo de ámbitos no 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 con la familia no hermano no es que tú sale aparte vaca claro que no no es que no hay necesidad tiene necesidad de reunir a la familia de que para hablar yo eso son los cuadros políticos no porque no se reúne una familia de emergencia no 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 eso es estamos en familia ya vamos a mostrar cómo se tomó la noticia si tú no se reúne una familia de emergencia a menos que muere un tío esa reunión familiar estaba acordada desde antes de que luís se fuera a la relación señores lo que hay que entender aquí que carolina que quiere ser quiere ser automata o sea quiere ser ella una franquicia que toma su propia decisión y todo yo creo que ya no lo es todavía ya sigue siendo una ficha de hipólito me sigue siendo una ficha de su papá de su papá que decidió él ya no va a ser presidente eso muy muy estresante yo voy a manejar el poder tras bastidores verdad entonces él quiere extender eso y una forma de extender eso es no solamente poner a carolina como vicepresidenta sino también poner varios senadores varios diputados porque vemos a hipólito mejía en una campaña al interior del país ponía o sea apoyando su ficha correcto apoyando a gente que no necesariamente son de la corriente de abinader entonces porque porque hipólito mejía que debe ser zorro político mucho más que abinader y conoce la historia sabe lo que le pasó a lionel con 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 danilo hipólito abinader le debe la victoria en cierta medida a hipólito eso lo sabemos todo también le debe la presidencia la presidencia la presidencia igual que danilo le debió la presidencia a lionel en gran medida en el 2012 déjame terminar en el 2012 leonel fernández era el hipólito mejía de abinader en el 20 pero espérate que luís para el prm era lo mismo que danilo para el pld en el 2012 eso no es así mira luís en el 12 completa disculpa en el 12 ganó danilo ajá y le dejó medio gobierno al leonel fernández lo mismo hizo abinader gana ahora medio gobierno medio gobierno a hipólito muy bien pero yo danilo no es una hechura hablando en términos prácticos es un pago de promesa mi hermano o sea apóyame te doy medio gobierno en el primer en el primer periodo si si está bien abinader hipólito apóyame yo te doy medio gobierno en el primer periodo ahora qué pasa esta victoria si gana abinader abinader puede pensar bueno esta victoria es mérito mío ya y ya yo te cumplí ya yo te cumplí el poder de influencia que tú tienes tiene obligatoriamente que bajar si bajó entiendes entonces que está haciendo hipólito se está adelantando de eso a eso por eso es que está poniendo senadores está buscando diputado y quiere que su hija sacrifique lo que ella realmente quiere y ponerla como vicepresidenta ahí al lado de abinader calo carolina que ya ganó una unas elecciones de votos popular a ser vicepresidenta no es una evolución natural no no es una evolución natural no es eso eso es camino al patíbulo porque aquí no hay un presidente que haya sido vicepresidente bueno no lo recuerdo no escucha pero no lo recuerdo no hay tiempo para más seguimos para los programas no tienes algo tienes algo de decir las proyecciones han venido así como que no y louis louis fue louis no fue vicepresidente perdón candidato vicepresidente yo estoy hablando de vicepresidente pero mi hermano pero que la vicepresidencia proyecta le un proyecto pero el resultado dado el resultado dado el resultado dado el proyecto abundante si tú apelas hasta en un monasterio el resultado ha dado una proyección de un vicepresidente la presidencia león el fernández león el fernández es un caso de candidato vicepresidencial yo estoy hablando de vicepresidente vicepresidente en ejercicio ninguno ninguno ha hecho nada porque lo van porque lo han mermado los presidentes porque lo ven como una sombra bueno y lo que va a pasar con carolina carolina va para el patíbulo eso es lo que estoy diciendo pero bien pero no me diga a mí que la candidatura vicepresidencial no lo proyecta al revés lo que hace que el presidente la bloquea se la tiene ahí que sucede que sucede hipólito que louis es una chura de hipólito yo sostengo eso posiciona a louis como llevándolo como vicepresidente luego presidente de la república entonces ahí voy con lo que tú dices manteniendo su poder político con sus senadores con sus diputados con sus alcaldes para poner su hija vicepresidenta para luego lanzarla a competir la presidencia a louis con el poder político que él tiene en el 28 ya louis no va a poder ser candidato porque la condición se lo prohíbe entonces tú tienes que fajarte con una vicepresidenta verdad que la va a contar a quien un presidente en funciones que va a traer su delfín y entonces dice hipólito vamos enfrentando tu vicepresidenta yo expresidente con tantos senadores con tantos diputados de alcaldes a enfrentarnos esa es la promesa que hipólito le hace a carolina exactamente le dice a carolina le dice a carolina es que tú no vas a ser una vicepresidenta como todos los demás porque yo te voy a reforzar yo te voy a reforzar con un poder de senadores con poder de diputados y una gran influencia con eso pero carolina no está segura de esa manera de que eso resulta en lo mismo ella coge el riesgo ahora analiza lo siguiente políticamente hablando si ella dice ahora que va para la alcaldía verdad aquí no le conviene que ella gane la alcaldía a davis collado no le conviene y tiene fuerza influencia en la capital y a luis que él va a ser candidato presidencial o sea le valen le valen 2 por 3 explotar ahora en mancomunidad con 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 el emprendedor porque 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 tú enfrentarías a una posible candidata presidencial en el 28 que perdió la alcaldía ahora en el 24 entonces si aspira ahora ella se arriesga no solamente a que lo aproveche y la deje que le explote sino que davis collado venga ahora y la reviente por eso estaba davis collado hipólito reunido con davis collado mucho antes que se reuniera hipólito con luisa binader en torno a la candidatura de carolina para el 28 yo lo que sé mire carolina mejía usted no puede tirarse ni siquiera alcaldesa retírese y articúlese para preparar su proyecto presidencial porque es la única forma que usted pueda prevalecer en este escenario como vicepresidenta se va a joder no no se va a joder mario tú vas a ver que sí esto es la que es el caramelo en menudo pregúntale a margarita esta pregúntale a margarita y no pregúntale a todos pregúntale a jaime david no es lo mismo pregúntale pregúntale a burguer que se retiró eldra política a todos ha sido el candidato presidencial mira pregúntale pregúntale al público que lo dejen en los comentarios después vamos a ver qué piensa la gente esta es la quinta pata mario herrera delio medina josé maracayo edwin cruz recuerden inscribirse suscribirse comentar darle like campanita activar y todo eso gracias